¡Bienvenido, Charles! Se siente el amor, se siente la paz Es un movimiento de hermandad Es un encuentro por la unidad Por el deporte y la amistad ¡Bienvenidos, macabreos, a esta fiesta por la paz! ¡Azán de Marx! Nuestro lema, un ideal Compartir con alegría, con respeto y con amor ¡Vamos todos unidos a esta gran celebración! ¡Bienvenido, macabreos, a esta fiesta por la paz! ¡Te invitamos a un gran país! ¡Motantes y mares por descubrir! ¡Ven a vivirlo! ¡Bienvenido, macabreos, a esta fiesta por la paz! ¡Bienvenido, macabreos, a esta fiesta por la paz! ¡Bienvenido, macabreos, a esta fiesta por la paz! ¡Bienvenido, macabreos! ¡Gracias! ¡A la vida! ¡Gracias! 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 ¡Fantastic! ¡A la familia! ¡Gracias por ver el video!